Bien, en este ejercicio tenemos que aproximar el número pi hasta la décima. El número pi sabemos que es igual a 3,14159, infinitas cifras más porque es un número irracional. Con estas basta para hacer la aproximación, basta recordar estas naturalmente. Y al aproximar cortamos en el lugar de las décimas comprobando que la cifra que le sigue no llega a 5. Si fuese el caso, aumentaríamos la cifra de las décimas en una unidad, pero como no es así, dejamos esta cifra de las décimas tal cual está, 3,1. Bien, ahora el siguiente paso es calcular el error absoluto. El error absoluto, como su nombre indica, es la diferencia entre el valor nominal y el valor aproximado. Haciendo esta resta veríamos que es igual a 0,04159, infinitas cifras decimales más. Y siendo así, es razonable dar una cota de error absoluto por exceso. Esta cota de error absoluto la podemos tomar como 5 centésimas, ya que el error absoluto es de 4 centésimas y algo más. Siempre pasa eso, comentario, cuando aproximamos por redondeo simétrico. Siempre se toma como cota de error absoluto media unidad de la cifra de un orden inferior al considerado. Es decir, si aproximamos hasta las décimas se toma 5 centésimas. Si aproximamos hasta las centésimas se tomaría 5 milésimas. Si aproximásemos hasta las milésimas se tomarían 5 diezmilésimas de error absoluto. Bien, vamos a pasar ahora a calcular el error relativo, que como su nombre indica, es relativo al valor nominal. Hay que hacer un cociente, es la razón aritmética entre el error absoluto y el valor nominal. Si hacemos este cociente veremos que nos da 0,013238 y infinitas cifras decimales más, que por la misma razón que acabamos de comentar con el error absoluto, es razonable dar una cota por exceso de dicho valor, que tomamos como 0,02, ya que es una centésima de error relativo y algo más, sin llegar a dos centésimas. Luego damos dos centésimas como cota de error relativo. ¿Qué he traducido a tanto por ciento? Es un 2%. Únicamente tenemos que multiplicar por 100. Y nos da un 2%. El intervalo de error o de incertidumbre de dicha aproximación pues tiene un extremo inferior en el dicho intervalo y un extremo superior. El inferior se calcula restando la cota de error absoluto y obtenemos la menor cantidad posible que podemos obtener con ese margen de error, es 3,1 menos 0,05, pues nos da 3,05. Y el extremo superior, el extremo de la derecha del intervalo, en lugar de restar, sumamos y nos da un valor máximo que podemos obtener de 3,15, con ese nivel de precisión que estamos trabajando, una décima. Pues bien, el número pi es fácil comprobar que está entre estos dos valores. Hay infinitos valores más entre ellos, naturalmente. Quiero decir eso que es como si podríamos pensar, esta medida que hemos tomado, otra vez que la tomásemos, a lo mejor no obtendríamos 3,1, sino que obtendríamos 3,2, por ejemplo. ¿Podría ser posible esto? Pues no, con el nivel de precisión, porque 3,2 ya sería superior a 3,15. Bien, pues aquí terminamos con este comentario y pasaremos enseguida al ejercicio siguiente.